Música Me contado y leote Ayuma's musica pute Por aquí no ahora capute Algo м kilometres saludar Ser un mi po' y apona Con el jato en ba' a pa' Voluntare huere coba Entera' y te temo arà Me contado y cupona Us-mi mobimes familia fóra' A peba de ceja eva, y a Perú mante bailar Iguapo con cerumí, omo imbala o faltaba A él la olla popaba, ay pota peco a mí Iguquereces en mí, oye y te van va a poppe No faltaba ore poppe, y no pina catuí Que tamarenda a poco, ángale putu uta Orejama y catuta, lo he comín de leje de Cien años tere y cobe, tan erezai a pepe Ejaijuqueñanderupe, dorekovi apale